En este vídeo te voy a enseñar un ejercicio para elevar y tonificar tu culete, los glúteos, que le puedes hacer de forma aislada o introducirlo dentro de tu rutina de ejercicio. Es muy sencillo y súper efectivo. Allá vamos. Entonces desde la posición A y cuadrúpeda, nos colocamos sobre los antebrazos para que no sufra la espalda y rodilla estirada, pie en punta, soltamos el aire arriba, le cogemos abajo, pero la rodilla está estirada tanto en la subida como en la bajada, no entramos doblando. Ahí estirada tanto para subir como para bajar. Vamos allá. Venga, cogemos aire, soltamos arriba, cogemos el aire, bajamos, soltamos arriba, cogemos, bajamos. Bien, para descansar vamos a cruzar la pierna de apoyo por delante, deslizamos la de atrás y nos apoyamos en los antebrazos. Venga, y cambiamos. Ahora volvemos a la otra. Sobre los antebrazos, rodilla estirada, pie en punta. Vamos allá. Soltamos arriba, cogemos, bajamos. Hasta luego.